¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. ¿Cómo avanza el COVID-19 y el panorama epidemiológico en Tucumán? El miércoles, un día de cifras altas, 12 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas, es lo que informaron con el reporte vespertino desde el Ministerio de Salud. De esta manera se registran 170 decesos desde el comienzo de la pandemia. También se registraron 600 contagios en esa jornada. El Intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, elaboró junto a su equipo de trabajo un protocolo para el retorno a las clases presenciales de este periodo lectivo en las escuelas y colegios de la Ciudad Jardín. La vuelta a las aulas de ser aprobada tendrá por objetivo evitar la deserción escolar de los alumnos y además estará sujeta a la determinación de cada familia. Igual esto está en estudio. Como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.